¡Aloi, aloi, 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 a rodi! ¡Y en vino me arresté, me arresté, me musta, yo soy el nuestro! ¡결feo más puro, tremosis, confundo, te крепos más bajo! ¡Aloi, aloi, 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 a loi, aloi, a loi, a ver! El pido calentemos, calentemos un poquito Bállale a dos pasos que llevo caballito ¡El pido calentemos, calentemos un poquito! Bállale a dos pasos que llevo caballito Que lleno caballito Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Enquilo calentemos, calentemos un poquito Vaya a la que nos va a sonar Que lleno caballito Que lleno caballito Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Enquilo calentemos, calentemos un poquito Vaya a la que nos va a sonar Que lleno caballito Que lleno caballito